¡Aplausos! 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 Mamá, compré el bolito, ¡porque es Navidad! Si tú quieras que bolito, que bolito la charada besará. En la ventana tenemos sanzones, Está venido, la cura que fue Aunque le falta a la vista y al niño Es un cariño que no lo puede hacer Más por el arbolito Porque llegó Navidad Si tú quieras que bonito Que bonito es la sala que dará Más por el arbolito Porque llegó Navidad Si tú quieras que bonito Que bonito es la sala que dará Llego a Navidad La, 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 la Asesino en la ciudad La, 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 la Hoy podré dormir La, 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 la Por fin el colegio se cerró La, la Por mi ventana La, 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 la Pero, gente, ¿qué pasa? La, 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 la Que va a llevar La, 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 la Tal vez sea un dos para La, la Pero, que da un niño Que no lo puede hacer Y nada Que va por la nieve Para celebrar la Navidad Navidad Es tu dos canciones alegres Que vienes de algún lugar Y a la luz El reta que se siente Para iluminar la Navidad Navidad De la Navidad La, 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 la Asesino en la ciudad La, 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 la Soy podré dormir La, 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 la Por fin el colegio se cerró La, la Hoy va a ser Una noche especial Van a venir los reyes Y San José Tiene que colocar Y limpiar el presente María Santa La, la luz De campeón A la luz De la luna Mientras Que salga Su patrullar Como lo dejo Que pasará Que pasará Que el misterio va a dar Hoy va a terminar la noche Voy a reír A cantar y a bailar Disfrutando la noche La estrella La estrella que Ilumina el portal Ha desaparecido María va a campear el pañal Pero el niño se ha ido Ay San José Que mi niño no está Me ha mirado A la puerta Aquí no está Me quedaste Guardián Ya me he subido A la estrella Que pasará Que el misterio va a dar Voy a terminar la noche Voy a reír A cantar y a bailar Disfrutando la noche Será, será Una noche en día Volaré con la estrella Voy a reír Cantar y a bailar Disfrutando la vida Voy a reír Voy a volar Con el cielo y el mar A comer la estrella Y jugaré A descontinencer Con la luna y con ella Que pasará Que el misterio va a dar Vuelve a terminar la noche Voy a reír A cantar y a bailar Disfrutando la noche A chiaro que me ha reír Un saludo en mi Gracias.